¡Vamos con las pichillas, por favor! ¡Se volvemos de allá! ¡Cualo sabemos el nombre de las cinco fidelistas! Y para eso, dos mujeres hermosísimas. ¡Se traen el palmar, se traen el palmar! ¡A las princesas y a la bisbeira! ¡Vamos a pedirle a la producción de los cinco de la luz del fondo! ¡Para hacer una fotografía, por favor! ¡Eso, muchas gracias! Estamos hablando de la primera princesa del año 2012. ¡Angélica María, Simón Cascandor y la actual firmeina que hoy también se despide, Érica Contreras! ¡Angélica tiene el palmar, por usted! ¡Y Érica del palmar! ¡Pasó, al igual que me pido, para nuestra madre, serán las dos chicas en Calcabás! ¡Que no van a las princesas, a la bisbeira y, por supuesto, a Reina! ¡Chicas, por favor, que acompañen acá y esperamos el buen día!